Hola, hola. Hola, hola, inversionista, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Déjame verificar el audio. Déjame verificar el audio y empezamos, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, listo, perfecto. Muy bien, empezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, inversionista? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy, sesión de preguntas y respuestas. Vamos primero con el análisis de mercado, resumen de mercado, cómo ha terminado la Bolsa de Valores de Lima y el mercado internacional el día de hoy, ¿ok? Vamos primero con la Bolsa de Valores de Lima. Las primeras, bueno, fíjate que los tres principales índices de la Bolsa de Valores de Lima, el índice selectivo, el general, han terminado en positivo, como puedes darte cuenta. Uno punto ochenta y siete, dos punto dieciocho, uno punto noventa y tres. Y las acciones, las acciones que más han bajado, ha sido, pues, de Aceros Arequipa, ¿ok? De capital, acciones de capital de Aceros Arequipa. San Juan, otra de las que ha bajado bastante, tres punto treinta y tres por ciento. Centro Pumalca, ¿ok? Ferricor, Ferricor también, y Cementos Pacasmayo. Aunque Cementos Pacasmayo ya estaba en tres sesenta y cinco, bueno, eran precios bajos, de lo que estaba, ha bajado también bastante, ¿no? Las que ha subido más, las que ha subido más, ha sido Volcan y Cerro Verde. Volcan y Cerro Verde, como puedes darte cuenta, y también Minsur, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, como puedes darte cuenta, hay muy buenas acciones. Vamos a analizar algunas. Sauder subió cuarenta y ocho punto veinte, perdón, dos punto cincuenta y cinco por ciento. Intercor se fue a los dos punto doventa y cinco por ciento. Casagrande, mira, ocho tres punto cero punto cero nueve. ETF Perú D, ya estaba por debajo de siete, todavía sigue por debajo de siete. Y Buenaventura, Buenaventura, seis punto cero ocho, ¿ok? Seis punto cero ocho. Ahí tenemos las que han bajado más en la Bolsa de Valores de Lima y las que han subido más también. Y en el caso del mercado internacional, Google dos punto cincuenta y tres por ciento ha caído, dos punto cincuenta y tres por ciento. Apple también dos punto cero seis. Como puedes darte cuenta, las, las, las empresas más grandes del mercado internacional son las que han caído más. Microsoft cero punto dieciséis y también en el sector de la salud, ¿no? Fíjate que son las que han tenido también bastante un movimiento muy fuerte hacia la baja, ¿ok? Como puedes darte cuenta. Amazon, Tesla subiendo también, no mucho, pero subiendo, ¿listo? Y bueno, ahí tenemos el resumen de esas acciones internacionales, ¿ok? Entonces vamos con los gráficos, vamos a ver esas acciones, esas acciones nacionales que han, que han bajado más. En este caso, Ferreicor, me interesa, Ferreicor, fíjate, ha tenido una caída del uno punto ochenta y ocho. Ya lo estábamos proyectando, ¿no? La probabilidad era uno ochenta y ocho, la probabilidad era que siga el uno ochenta y tres. Esta proyección bajista, esta proyección bajista, la hemos estado viendo, pues, en el curso taller de Bolsa de Valores y también en la proyección semanal, ¿ok? En la proyección semanal, hacemos el resumen, hacemos el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima y del mercado internacional. Y si tú quieres ver esta proyección semanal, cada semana, tienes que unirte al canal. Así es sencillo, te unes al canal y tienes acceso a la proyección semanal. Entonces, habíamos visto que hay una probabilidad bajista todavía para Ferreicor al uno ochenta y tres. Yo esperaría, ¿ok? Por lo menos que esté, ¿ok? Por lo menos que estén los precios de dos. Por lo menos. Por lo menos que estén estos precios de dos para proyectarme, ¿ok? ¿Qué alcista? Todavía no está ahí. Todavía podría seguir cayendo. Tengo una directriz bajista en un ochenta y tres. Tengo una directriz, mira, la directriz, quiero mostrarte la directriz bajista que tengo, o mejor dicho, el canal que tengo, el canal que tengo, y el movimiento bajista que puede llegar a esta zona. A esta zona que estoy buscando. Así que vamos a ver si el precio llega al uno ochenta y tres o se va de frente al uno setenta y ocho. Vamos a ver si lo hace. Es muy probable. Y yo desde acá ya esperaría, esperaría una zona de acumulación ahí con Ferreicor. ¿Cuál es la otra que ha caído más? Ah, Cementos Pacas Mayo. Cementos Pacas Mayo, como puedes ver, mira, sigue en la zona, ¿no? Sí, en una zona, yo esperaría todavía que el precio esté por encima del tres setenta y nueve, tres ochenta, por lo menos, para ya estarme proyectando alcista por encima de los precios de cuatro cero cinco, cuatro cero siete, ¿ok? Pero bueno, seguimos ahí, ¿no? No hay mucho movimiento el día de hoy para esas acciones. Y bueno, y las que han caído más, como hemos visto, las que han caído más, pues, Google, ¿no? Después del split que hizo Google, se esperaba un movimiento hacia el alza y no lo hizo. Estamos en precios de ciento nueve para Google, ciento nueve para Google y todavía, todavía no veo movimientos hacia el alza. Lo vería a partir de esta zona, ya que ha cambiado el gráfico. Vamos a trazar las líneas desde la zona de máximos. Tendría que pasar los ciento veinte Google. Excelente precio para Google, ciento veinte dólares, lo que estaba dos mil, ahora está ciento veinte. Fíjate. Así que sí, por encima de ciento veinte. Esa es mi zona. Ya me proyectaría alcista nuevamente desde aquí para ir a esta zona. ¿Ok? De ciento veinticuatro, ciento veinticinco. Esa sería la probabilidad alcista. Yo esperaría que el precio rompa y vaya con un movimiento hacia el alza a ese punto. Cuidado con esta zona de piso que está formando acá, esta zona de soporte. ¿Ok? Zona de soporte que tenemos aquí. Sí, cuidado. ¿Ok? Cuidado porque el precio también podría ir con bastante fuerza hacia la baja, por lo menos a los precios de noventa y nueve que tenemos aquí marcados. Precios por debajo llegaría a precios de cien, por lo menos. Cien, sí, los precios de cien. Eso sería la zona cien o noventa y nueve, noventa y tres, noventa y nueve, noventa, precios de cien. Ese es el punto que estamos, es lo más probable, como te digo, que pueda ir el precio con un movimiento bajista. Tiene que pasar esta zona para ya proyectarme por lo menos a máximos en ciento veinticuatro. Ciencientos veinticuatro ochenta, ciento veinticinco, ¿ok? Ciencientos veinticinco, ciento veinticuatro ochenta, lo más probable para Google. ¿Cuál ha sido la que ha caído más también? Ha sido Apple y Microsoft, ¿no? Apple, vamos con Apple. Ciento cuarenta. Mira, estaba en la zona y de ahí nuevamente cae. Cuidado, ¿ok? No logra pasar la zona de resistencia y el precio todavía podría seguir cayendo a estos mínimos que tengo aquí marcado, ¿ok? Así que tengo un mínimo aquí y tiene que pasar este máximo. Tiene que pasar ese máximo Apple, ¿ok? Tiene que pasar ese fuerte retroceso que ha tenido también Apple y Microsoft, ¿no? Microsoft no ha tenido mucho, ya estaba en ese movimiento bajista también y sigue ahí, ¿no? Yo esperaría igual que pase este máximo en los dos, para llegar a los doscientos ochenta, bueno, primero que rompan los doscientos setenta y dos para ir movimientos alcistas a los doscientos noventa y tres. Todos estos análisis que estoy haciendo, por si acaso, ya están, ya están aquí, ya están aquí en la proyección semanal, ¿ok? No solo hablo de estas acciones, sino que hablo de las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima y del mercado internacional. Y si quieres, quieres acceder a esta proyección semanal, lo único que tienes que hacer es unirte, unirte al canal. Así, así de sencillo, ¿ok? Así de sencillo, te unes al canal y ya está, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Listo, voy a resolver unas preguntas que tengo en el, en el canal. En el canal de YouTube, unas preguntas que me hacen y a veces, bueno, por temas de tiempo no puedo resolverlas, así que prefiero resolverlas ahora. En el caso de, voy, voy a ir leyendo las preguntas que tengo, los comentarios, en los comentarios. ¿Ok? Por ejemplo, el día de hoy he recibido uno que no estoy seguro que entreguen nuevamente dividendos. Ah, hice el video de Alicor. Hice el video de Alicor. Hice el video de Alicor. Déjame, déjame buscarlo bien. Para mostrarlo ahí en el, en el canal. ¿Ok? A ver, déjame ver. Este de aquí. Y este es acá. ¿Ok? Listo, lo vamos a ver. Este de acá. Y entro aquí. ¿Ok? Muy bien, aquí en comentarios. ¿Listo? Oye, ya estamos ya en veinticinco mil. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se han suscrito al canal. Si te está gustando toda esta información que estamos dando todos los días, pues me ayudas mucho con un me gusta. Me ayudas muchísimo con un me gusta. Comparte también esta información con alguna persona que quiera ya también aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. Bueno, ahí Daniel me pregunta, no estoy seguro que entreguen nuevamente dividendos este año porque anuncian la recompra de acciones así casi dos meses. Sí, sí es probable, ¿no? Alicor ya entregó dividendos en mayo y es probable que ya no entregue más dividendos. Es muy probable. Habría que esperar, ¿no? Todo depende de la Junta General de Accionistas. Hay que revisar los hechos de importancia cuando entremos a operar con alguna acción. ¿Ok? Después Alicor, perdón, Carlos me pregunta también con el video de Alicor que hicimos el día de hoy, ¿no? El video de Alicor que hicimos el día de hoy. Ahí está el video de Alicor. Lo hicimos en directo también. A mi parecer es un buen precio de entrada en estos de 4.69. Mira, estábamos en 4.60, ya subió el precio de Alicor, ahora estamos en precios de 5. En la mañana hicimos el análisis. En la mañana hicimos el análisis. ¿Ok? Hace unos días hubo junta de accionistas y se pactó que la empresa compraría acciones de los inversionistas. Bueno, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Colocaría el precio de compra. ¿Cuánto ve? ¿Cuánto se va a dar eso? ¿Sabes algo respecto? ¿Cuándo se va a dar eso? Hay que entrar a los hechos de importancia de la empresa. Para ver las fechas. Muy importante también eso. Y corroborar lo que me dices, ¿no? Sí, me parece que va a haber una recompra de acciones, pero tendría que ver cuál ha sido la fecha y dónde se programa también. ¿Cuánto es el porcentaje de compra? Todo eso se ve en la junta general. Y hay que ver ya en los papeles cuáles son esos porcentajes y también se ve cuáles son esas fechas. Muchas gracias. He abierto la operación. Muy bien. Y eso puede ser... Ah, bueno. Me preguntan, ¿cuándo vendo mis acciones? Hice un video también ahí, un video muy corto, un short que se llama, sobre cuándo debo vender mis acciones. Bueno, tú vendes tus acciones cuando haces la compra, porque cuando haces la compra, tú ya determinas cuál es la proyección, hacia dónde se proyecta el precio. Si llega ese precio, te sales de la operativa, ¿no? Y eso lo puedo saber usando Fibonacci, claro, lo puedes saber usando Fibonacci, porque la herramienta de Fibonacci te marca zonas, te marca zonas donde el precio podría llegar. Una pregunta, ¿cómo sé la diferencia entre compra de mercado y compra límite? Muchas gracias. Compra de mercado y compra límite. Ah, la compra de mercado es al precio que está la acción en ese instante. Y la compra límite es cuando tú colocas el precio para hacer la compra. Entonces, en la compra límite, tú decides a qué precio comprar. Si la acción está a 6 soles, tú puedes comprarlo a 5.59, a 5.58. Pero cuando haces una compra de mercado, automáticamente se realiza la compra, ¿no? Hola, Denis, ¿podrías analizar el Banco Continental y Ferricor? Bueno, acaba de analizar Ferricor y el Banco Continental, como te dije, simplemente te unes a la proyección semanal, te unes al canal y ya tienes acceso al análisis, ¿no? Ya tienes acceso al análisis del Banco Continental, si es que quieres hacer, quieres ver el análisis, ¿no? ¿Qué opinión tienes de Allianz Cool Mind? No conozco esa empresa, no sé si cotiza también en la bolsa de valores, no te sabría decir. Si me pasas el mnemónico, pues genial, yo le puedo hacer el análisis. No sé si es una empresa nacional o tal vez es una empresa extranjera, ¿no? Bueno, por lo nobre, parece empresa extranjera, pero ¿está cotizado en la bolsa de valores de Estados Unidos o está cotizado en alguna bolsa europea? Me gustaría que me digas eso, la verdad no he escuchado de esa empresa, ¿ok? Hay empresas que cotizan en la bolsa de valores y hay empresas que no. Ojo, no es que porque tú tengas una empresa, ya debe cotizar en la bolsa de valores. Eso no, eso no es así. Eso es otra, eso es otro mito, ¿no? Que uno tiene una empresa y ya tiene que cotizar. No, es una empresa grande y ya tiene que cotizar. No, cada uno, el dueño decide si cotiza en la bolsa de valores o no. Bueno, y una consulta, ¿qué empresas de Perú dan dividendos agradables como para invertir y reinvertir? Gracias. Bueno, el tema de los dividendos lo vemos en el curso-taller. En el curso-taller se te da una relación de acciones con muy buenas proyecciones de crecimiento y se te da también los dividendos en los que puedes ya invertir. Si quieres llevar el curso-taller, en el curso-taller, pues vamos a tener clases en vivo, asesoría personalizada. Se te da las acciones para invertir, se te da acceso a más de 300 videos, entrenamientos, tutoriales, proyecciones, tienes las herramientas, bueno, tienes todo un curso completo, todo desde cero, para que aprendas a invertir en forma profesional, para que tengas tus primeras acciones compradas, para que tengas todas las herramientas inviertas en forma profesional. Si quieres llevar el curso-taller, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques conmigo, ¿no? Las acciones de alicor a 1.93. Y no creo, ¿no? Las acciones de alicor están... Vamos a ver las acciones de alicor para que no pienses que... Seguro... Las acciones de alicor están en 5 solos, ¿ok? Las acciones de alicor están en 5 solos. ¿Listo? Muy bien. Unacena está para dar seguimiento. La verdad, casi todas las acciones del sector construcción están para darle seguimiento. Hay muy buenas proyecciones en ese sector. Recuerda que esa es mi opinión. ¿Ok? En el sector constru... Bueno, es un sector que me gusta. Particularmente le doy bastante seguimiento. Es un sector que me gusta y siempre... Siempre saco información de ese sector, del sector construcción. Y en mi opinión tiene muy buena proyección. Están cayendo bastante las acciones. Han caído ya bastante. Y bueno, lo vuelvo a repetir. Tiene muy buena proyección. Para mí. ¿Ok? Para mí. ¿Cómo puedo invertir en operaciones de reporte? Operaciones de reporte. Bueno, no te sabría decir. ¿Cómo podrías invertir en operaciones de reporte? Lo siento. Hola, Denis. Buenas noches. ¿Por qué las acciones clase B Volkan están imprevisibles? Bueno, Volkan es una acción muy volátil. ¿Ok? Volkan es una acción muy volátil. Al igual que Trevali. Al igual que Minera IRL. Entonces son acciones que tienen mucho movimiento. Y simplemente estas acciones se mueven por la oferta y la demanda. Las acciones se mueven por la oferta y la demanda. Volkan es una acción que muchas personas, muchos inversionistas empiezan a cotizar. Y por eso hay esos cambios tan bruscos. Recuerda que las acciones se mueven a través de, pues, ofertantes y demandantes. De compradores y vendedores. Hola, Denis. ¿Qué sabes de la recompra de acciones de Enel? Yo tuve 500 acciones. Voy por mi portal y veo que tengo 350. ¿Por qué recortes? ¿Me podrías explicar, por favor? Claro, por supuesto. Enel Generación Perú ha hecho una recompra de acciones. Y por esa recompra de acciones te va a pagar 0.23 por cada acción que tú tengas. ¿Ok? Por cada acción que tú tengas te va a pagar 0.23. Exactamente te voy a decir el número. Exactamente te voy a decir cuánto es. Exactamente te voy a decir cuánto te va a pagar por acción. Enel, 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 enel Generación Perú. Entonces, te está comprando tus acciones, las que tú tienes, ¿Ok? Las acciones que tú tienes, te las está comprando. Y el día 21, 21.07, es decir, este mes, te va a pagar esta cantidad por todas las acciones que tú hayas tenido. Si tú has tenido 500 acciones, te va a pagar 0.23.79.3923 por esas 500 acciones. Y por pagarte 0.23.79.3923, te ha restado, pues, un porcentaje, que es aproximadamente el 27%. Entonces, te está compensando por la reducción de tus acciones con dividendos. Eso es lo que ha pasado con, con, enel Generación Perú. Eso es lo que ha pasado, ¿Ok? Franco me dice, Dennis, en mi SAT me cobran 1% de comisión por cada transacción. ¿Está caro o barato? ¿Cuánto es el porcentaje promedio que cobran la SAT? Bueno, mi opinión es que te está cobrando un poco caro. Depende de lo que te esté dando. No sé qué, qué beneficios te esté dando. Pero en mi caso, en, en Renta 4, con la sociedad de gente de bolsa que yo compro y viendo mis acciones, mi comisión es del 0.65, ¿No? Bueno, eso es lo que yo estoy pagando por comisión, 0.65. Tengo acceso a una plataforma donde compro, donde vendo las acciones, que lo habrás visto en los videos, ¿No? Que yo hago a veces de compra y venta de acciones. Me pasan unas acciones, una cartera sugerida también. Tengo un asesor, entonces, bueno, tendrías que averiguar, ¿No? Tendrías que averiguar y ver qué cosas, qué beneficios tienes con esa sociedad de gente de bolsa con la que estás, con la que estás operando, ¿No? Pero yo te, simplemente te digo que con Renta 4 yo estoy pagando un 0.65, ¿No? Si quieres un video tutorial de cómo abrir tu cuenta con Renta 4, escríbeme a mi número de WhatsApp, escribe a mi número de WhatsApp para que te mande el video tutorial. Ok, y listo, ya abres tu cuenta ahí, si deseas, ¿No? Por supuesto. Cada uno ya es libre de escoger la sociedad de gente de bolsa que le guste más. Buenas noches, Dennis. ¿Qué opinas de Hubein Minerals? También cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, HBN. Bueno, habría, habría que analizarla. Habría que analizarla. Gracias por pasarme el mnemónico, porque a veces no, bueno, son. En la bolsa de valores de Estados Unidos, por si acaso, hay más de 8000 acciones. ¿Ok? Hay más de 8000 acciones. Entonces, aprenderte las siglas de cada acción. Es, con prenderas, que es un poco complicado. Si me pasas el mnemónico, sería genial, ¿No? ¿Listo? Así que, bueno, esta acción, como puedes darte cuenta, tiene una, un fuerte movimiento hacia la baja, fuerte movimiento bajista. Todavía podría caer a zonas de mínimos. Mira, tengo zonas de mínimos todavía en estos puntos. Lo voy a trazar. Bueno, mira, tengo una zona mínimo en precios de un dólar con 23. Y tengo precios de mínimos en 0.72. Y todavía continúa con el movimiento bajista. Tengo otros aquí en 1.57. Y 2.12. Podría el precio caer a esa zona como mínimo. Me parece que el precio todavía podría caer un poco más. Desde esta zona. ¿Ok? Aunque, aunque sí, trazo mínimo desde aquí, aquí. Aunque ha llegado a una zona importante. ¿Ok? Ha llegado a una zona importante. Mira, si rompe esta zona de mínimos, probablemente continúe con el movimiento bajista a precios de 2.15. ¿Ok? Probablemente. Si no, ya estaría acumulando. Yo esperaría a que esté por lo menos en este punto. Precios de 4.00. Para ya proyectarme con un movimiento hacia el alza con Huge Bay. ¿No? Puede ser una oportunidad. ¿No? Puede ser una oportunidad de que el precio se mantenga. Yo esperaría, buscaría una zona de acumulación. Puede ser una buena oportunidad. Como te dije. Pero yo esperaría un poco más. Vamos a ver si baja un poco más. Vamos a ver si baja un poco más. La acción, ¿No? Es muy probable que baje un poco más. Es muy probable que baje un poco más. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Si te están gustando los análisis que estamos haciendo, los videos que estamos haciendo, me ayudarías mucho por un me gusta. Gracias. Te agradezco mucho por los, por los me gusta. Y si te está gustando, como te digo, esta información, pues también compártela. Compártela con alguna persona que quiera también aprender a invertir. ¿Ok? A ver. Buenas noches. Si quiero vender mis acciones, ¿Quién las compra? ¿La empresa o otras personas? Las compra otras personas. Tú estás haciendo transacciones con otro inversionista. No con la empresa. Una vez que pongo las ventas, mis acciones, ¿Cuánto tiempo pasa para que alguien las compre? Bueno, si tú pones tus acciones a la venta, la operación puede realizarse en ese mismo día, ¿No? Depende del precio como esté. Depende al precio de mercado. Depende de la proyección. Entonces, va a depender algunas cosas, pero si desea, la puedes vender ese mismo día. Dennis, ¿La bolsa de valores sigue las variaciones de la bolsa americana? No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente. Si hay un evento político o económico, geopolítico, muy grave que afecta a todo el planeta, pues sí, va a haber un movimiento general de todas las acciones hacia el alza o hacia la baja. Pero si hay algo interno dentro del país, pues vamos a ver movimientos bajistas o alcistas, dependiendo de la noticia que haya, ¿No? Sí, las empresas determinan la reducción de acciones o la compra de acciones. Es una parte, bueno, es parte de las empresas, pero no es algo como que ya te quito las acciones y no pasa nada, ¿No? Se te compensa a través de un dividendo, ¿Ok? Se te compensa a través de un dividendo o se te compensa con acciones liberadas también. No es que te esté quitando y ahí quedó, ¿No? Te está dando del total que tenías, te está dando una, un porcentaje también, ¿Ok? No, no es algo que se te quita y ya está, ¿No? Se te está dando un dividendo, ¿No? Por las acciones. Gracias, Denis, voy a tener que renegociar las comisiones. Bueno, la verdad no creo que puedas renegociar las comisiones a menos, a menos que, pues tu capital sea de un millón de soles, dos millones de soles, o un millón de dólares. Ahí con un capital más grande, bueno, yo podría renegociar, pero si mi capital es pequeño, disculpa, no sé cuánto es tu capital, si tú tienes ese capital, genial. Pero si no lo tienes, no creo que puedas renegociar. Lo más fácil sería, si no te conviene esta comisión, te vas a otra con una comisión menor, o ves que, qué beneficios te está pagando, ¿No? A ver, si compro 30 o 40 mil soles de acciones, renta 4 me sigue cobrando. Ah, el, es 0.65, sí, es 0.65 por la, por, 0.65 a partir de 6 mil soles para arriba. Montos menores, montos menores, ya va la comisión, va, es una comisión fija, ¿Ok? Es una comisión fija de 60 soles. ¿Sí? Entonces, montos menores a 6 mil soles, te va a cobrar una comisión fija de 60 soles, pero montos mayores a 6 mil, te va a cobrar 0.65. Y esa comisión es 0.65, o sea, no va a cambiar ahí. Veo que la gente de bolsa, de Credit Core, es el que más movimientos tiene, de al día tiene. ¿Eso tiene alguna relevancia en los precios de las acciones? No tiene nada que ver una sociedad agente de bolsa con otra. Los que compran y venden acciones son los inversionistas. No tiene nada que ver las sociedades agentes de bolsa. Las sociedades agentes de bolsa simplemente son intermediarios. entre la persona que quiere invertir y el mercado. Nada más. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Quién paga mejor? ¿Bolsa de valores de Lima o las internacionales? Bueno, eso depende, ¿No? Eso depende del análisis que vayas a hacer. El análisis es el que determina cuál operación te puede dar mayor probabilidad de crecimiento. ¿Ok? Es si bien es cierto que las acciones internacionales se mueven un poco más, pero eso no quiere decir que no tengas rentabilidad en las acciones nacionales. Sí lo puedes tener también. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, voy a, ya ir terminando con algunas preguntas que me han estado haciendo. Me parece, no hay algunas secciones del día. Bueno, eso ya por tema plataforma. Mejora tu audio. Ok, listo. Gracias. ¿Crees que afecta el tipo de cambio a las obligaciones de pagos de aguinaldo que vence el 15? Gracias por el video. ¿Cómo crees que afecta el tipo de cambio la obligación de pagos de aguinaldos que vence el 15? Bueno, mira, lo que pasa en el caso de gratificaciones o aguinaldos con el tipo de cambio, las empresas cuando van a pagar a sus trabajadores por gratificación, por aguinaldo, por sueldo o por compensación por tiempo de servicios, no le van a pagar en dólares, le tienen que pagar en soles. Entonces, las empresas que tienen dólares, ¿qué cosa hacen? Cambian sus dólares por soles, es decir, necesitan más soles. En ese instante, el tipo de cambio empieza a caer un poco. ¿Por qué? Porque la gente quiere más soles, las empresas, quieren más soles que dólares. En ese instante. Puede después haber un cambio y nuevamente el precio del tipo de cambio regresa a máximos o sigue con el movimiento alcista, ¿no? O sigue con la conducta bajista. Hay que hacerle el seguimiento. Pero generalmente, en esas fechas de pagos, las empresas requieren más soles, por ende, el tipo de cambio empieza a bajar. Cuando el dólar sube y hay inestabilidad internacional, ¿cómo debemos comportarnos? Bueno, la verdad, yo no me, yo de frente hago análisis de acciones porque lo que hago es invertir. Yo no tengo el dinero en el banco, no lo tengo debajo del colchón, por si acaso, no tengo mucho dinero en los bancos. Yo sí, yo, todo el dinero que pueda lo llevo de frente a las inversiones. Prefiero que mi dinero esté moviéndose a que esté en el banco perdiendo poder adquisitivo. La inflación te está comiendo tu dinero. Ok, lo que antes costaba un sol, ahora ya no cuesta un sol, cuesta dos soles. ¿No? ¿Sí o no? O ha subido de precio. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Es decir, que si los precios de los productos han subido un 10%, un 8%, los precios de los productos han subido un 8%, un 10%, ¿Ok? Y los bancos te están pagando un 6%, ¿Estás ganando o estás perdiendo? ¿Estás perdiendo? ¿Sí o no? Entonces tú tienes que buscar productos que te rindan o que te den una mayor rentabilidad que lo que te puede dar un banco. ¿Ok? Por favor, no pienses que te estoy diciendo que no ahorres. Si tú quieres, está bien, pero tienes que tener en cuenta de que realmente no vas a ganar. Simplemente lo estás ahí como que manteniendo el dinero y está perdiendo poder adquisitivo. Yo prefiero llevarlo a las acciones porque sé que se está moviendo y prefiero invertir en empresas que ya tienen tiempo en el mercado. Empresas sólidas, por supuesto. Sé que hay movimientos de... Hay caídas ahora, pero yo estoy invirtiendo en activos reales. No estoy invirtiendo en activos de especulación. ¿Qué quiere ser un activo real? Es un activo o es una inversión que a pesar de fluctuaciones sigue generando beneficios. Esto quiere decir que si yo invierto en, como me dijo su compañero, una SEM, ¿no? Si yo invierto en una SEM, no importa si sube o están cayendo las acciones, igual se están vendiendo los productos de una SEM. Es un activo real, es una inversión real. Entonces, es muy probable que esa venta de estos productos de una SEM, estoy dando un ejemplo, continúe en el futuro. Entonces, por eso estoy llevándole el dinero ahí. Obviamente, hay un riesgo, como todo, pero hay que saber controlar ese riesgo, ¿ok? Hay que saber controlar ese riesgo al momento de invertir. ¿Listo? O sea, a mí, para pasar, yo pido un precio y nadie me anima, tengo que bajarme. Es igual a la bolsa americana. O sea, a mí me va a pasar lo mismo, yo pido un precio y si nadie se anima, tengo que bajarme. Tenis, es igual a la bolsa americana, por ejemplo, tengo, les dan por quieto lo mismo ahí. O ahí hay precios fijos. No, en la bolsa de valores no hay precios fijos, no hay precios fijos en la bolsa de valores. Este video es por la... ¿Qué cosa es la bolsa? La bolsa de valores es un mercado donde tú compras y vendes productos y tú quieres comprar un producto pones un precio, tú quieres vender un producto pones un precio. ¿Ok? Entonces yo tengo que estar con ese entre comprar y vender. Tengo que proponer precios de compra y proponer precios de venta al momento de invertir. Eso es lo que... Entonces, igual pasa en el mercado americano. Tú compras y vendes. Es un poco más líquido que la bolsa de valores de Lima porque, bueno, tiene muchas más acciones. Pero también pasa lo mismo. ¿Ok? Solo que las operaciones son mucho más rápidas. Nada más. Ten en cuenta que son más de 8000 acciones cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos y en el mercado peruano solo son aproximadamente unas 300. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. ¿Con cuánto tiempo se pagan los dividendos? Bueno, eso depende de cada empresa. No, no es... Depende de cada... ¿Algunas para 3 meses? Bueno. Sí, eso depende de cada empresa al momento de invertir en la bolsa de valores. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Tenis, puedo seguir comprando en el Generación Perú a pesar del corte de la acción? Por supuesto, puedes seguir comprando acciones, no hay ningún problema. no quiere decir que no puedas comprar. Recuerda que las acciones, las acciones, las tienen las empresas también, pero la empresa también, pero también lo tiene otros inversionistas y otros inversionistas también te las pueden vender. Si compro... Hola, si compro una acción X a 2 soles y la empresa aprueba la recompra de acciones con menor precio de... a la que compré, estaría perdiendo mi capital total. No, se me está entendiendo mal con el tema de la compra, ¿no? No es que te... Por esa compra o por esa recompra de acciones te está pagando un dividendo. Entonces, tú tienes que calcular el dividendo que te está pagando por el total de las acciones, ¿ok? tienes que ver el cálculo del total de las acciones. No es que estás perdiendo tu dinero, ¿no? Ahora, aparte, el tema de ver cuál es la proyección que tiene esa acción, ¿no? En el caso de Enel, Enel Generación Perú, tiene una proyección de 2.30. Ahorita está en 2.28 y cuando hubo la recompra estaba en precios de 2. Fíjate todo lo que ha subido. Ha subido más de un 12%. Entonces, hay que fijarse eso también al momento de hacer los cálculos, ¿no? Ok, gracias, Denis. Me tengo que ir, pero sigue con los videos en las mañanas. Ok, muchas gracias. Buenas noches, profesor. ¿Cuál de las acciones que cotizan dólares tiene una oportunidad de entrada? Bueno, todas esas oportunidades de entrada las damos en el, en la proyección semanal. En la proyección semanal yo hago el análisis. Acá está, en la proyección semanal yo hago un análisis y ahí hablo de las empresas que tienen mayor probabilidad de crecimiento y para, para ver ese video, pues, simplemente tienes que unir al canal. Así de sencillo. Ok. ¿Es bueno invertir en divisas en la bolsa de valores Perú actualmente? Bueno, la verdad yo no invertiré en divisas, yo. Yo no invertiré ahí. Me parece un mercado muy volátil. no invertiría ahí. Es más de mucha especulación. No. Ya invertía antes en divisas y no, no era lo que esperaba, ¿no? No era lo que esperaba, así que no, no lo haría, ok, no lo haría. Pero si tú quieres, normal, ¿no? Cada uno ya es libre de verlo, te sugiero que te, que te capacites bien si es que vas a invertir en divisas, ¿no? Bueno, Denis, buenas noches. ¿Cómo influye el hecho de que haya más capitalización de mercado en una acción que en otra? Bueno, para mí no hay ninguna diferencia, ¿no? Yo invierto en acciones que tengan proyecciones de crecimiento. Yo me fijo en el nivel de ventas que tienen, me fijo en la rentabilidad que tienen, el nivel de deuda, de liquidez. La verdad, yo no me fijo en la capitalización, si es una empresa enorme, si es una empresa pequeña, no me fijo mucho en eso, yo me fijo más en el tema de la, de sus, de sus datos fundamentales, es lo que yo me fijo, no me fijo mucho en la capitalización porque, sí, es una empresa grande, pero no necesariamente tiene proyección de crecimiento rápido, Tal vez crece, pero de forma lenta, así que no, no me fijo mucho en la capitalización. Bueno, ya respondí esa pregunta, listo, muy bien, perfecto, perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco, gracias por las preguntas, gracias por los me gusta, les agradezco muchísimo a todos, ok, muchísimas gracias por los me gusta, y bueno, estamos viendo el día de mañana un nuevo video en el canal de YouTube, sigan haciendo sus preguntas, por favor, si tienen más preguntas, ahí abajo en los comentarios, yo voy a estar haciendo, voy a estar haciendo más directos, si se han fijado, estoy haciendo más directos todos los días, voy a seguir con eso, y cualquier duda, como lo vuelvo a repetir, duda, consulta, que ustedes tengan aquí abajo en los comentarios, y comentarios, si quieres llevar ya el curso taller y aprender a hacer todo esto, si quieres aprender a hacer todo esto, pues lo puedes hacer en el curso taller de Bolsa de Valores, Juan Carlos, si quieres información del curso taller, si quieres información del curso taller, más 51, 981, 30, 34, 32, puedes escribir ahora mi número de WhatsApp para darte la información del curso, ok, hola de 10, buenas noches, ¿por qué no se puede comprar AFP Pro Futuro? ¿Por qué? Porque es una acción que no tiene liquidez, no tiene movimiento, y nadie te la va a vender, pues no, bueno, si tú pones el precio, o propones un precio de compra, puede alguien venderte las acciones, pero la verdad lo veo poco probar, ok, lo veo poco probar y alguien te va a vender. es que no es una acción que se compra y se vende constantemente, en la bolsa de valores de Lima, hay acciones que se deben comprar y hay acciones que no se deben comprar, porque si compras esas acciones que no debes comprar, te vas a quedar atrapado, una de esas acciones es por ejemplo el GP Pro Futuro, cuidado, ok, hay que saber qué acciones se compra y qué acciones no se compra, mucho cuidado, no es por comprar porque alguien lo dice o no, ok, no funciona así, tienes que saber qué acciones comprar y qué acciones tienen flujo, movimiento, proyección, análisis, eso tienes que hacer, como te digo, tienes que hacer un análisis y si quieres aprender eso, pues también en el curso o taller se te enseña todo eso y se te da todas las acciones para seguir invirtiendo, ¿listo? entonces cuidado con eso, ok, muy bien, listo, muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco, muchas gracias, gracias por los me gusta, me ayuda muchísimo, ya saben que para seguir haciendo más videos, más videos, les agradezco mucho por esos me gusta, nos estamos viendo en un nuevo video el día de mañana, como siempre, hasta luego, muchas gracias, nos vemos, chao, gracias. 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 Gracias.